Usuarios de Reddit. ¿Qué es algo escalofriante que te pasó y que te dejó marcado? Cuando iba al instituto, mis amigas y yo íbamos en el bus a casa casi todos los días. El conductor del autobús era un tipo mayor muy simpático y divertido que nos dejaba poner la emisora de radio que quisiéramos y nos dejaba a las chicas en casa las últimas para que pudiéramos bailotear en el autobús. Recuerdo que nos dejaba ponernos en la parte delantera del autobús mientras él conducía y daba volantazos a propósito para que nos cayéramos encima de él. Recuerdo que pensaba que era raro, pero no fue hasta que me hice mayor cuando me di cuenta de lo mal que estaba todo. Tras buscar su nombre en Google, ahora con 30 años, descubrí que es un convicto por delitos sexuales y que actualmente está encarcelado. Lo que más me asusta es que, cuando pienso en el pasado, es obvio que él sabía dónde vivía y recuerdo que pasó varias veces por delante de mi casa en días en los que yo no me montaba con él. Ten en cuenta que pasar por delante de mi casa no era su ruta habitual, así que era intencionado. Mi amigo planeó el asesinato de su ex. Organizó una partida semanal de dragones y mazmorras para nosotros cinco. Durante dos semanas nos dijo que sacáramos nuestras cosas porque iba a hacer limpieza de primavera. Se olvidó de hacerlo la primera semana. La segunda semana lo hizo. La vez que jugamos después de eso, recibió una llamada de la policía diciendo que su ex había desaparecido a lo que él les dijo que no sabía nada. Esa misma noche encontraron el coche de su ex. Los policías comprobaron las cámaras de seguridad de la zona y revisaron las grabaciones en donde se veía el coche, el día que desapareció, quién salió del coche y a dónde fueron, donde alguien de complexión similar a la de mi amigo se subió a la camioneta. Las cámaras le mostraron abandonando el vehículo ese mismo día antes de que ella fuera declarada desapareciera. A la semana siguiente recibió un SWAT. Tenían 48 horas para registrar su casa y su camión. Un mes más tarde, utilizaron las señales de su móvil y los datos del GPS de su propio coche para conectar todo y encontraron el cuerpo de la chica. Lo detuvieron. Ella había desaparecido a finales de agosto y encontraron su cuerpo hacia finales de septiembre. Desde entonces, él está en la cárcel. Pienso en ello a diario después de haberme sentado a su lado todas las semanas durante siete años. Bien, aquí va una. A finales de los 80, mamá estaba buscando una casa y por fin la encontró. Conoció a la propietaria, firmó un contrato y todo eso, y pocos días después la señora fue brutalmente asesinada, apuñalada repetidamente en la casa. No sé en qué estaba pensando mi madre, pero siguió adelante con la compra, a pesar de que el asesino seguía suelto. Mi madre y mi padre se habían divorciado, luego mi padre murió, pero durante años ella sospechó que él debía haber ordenado un golpe contra ella y que habían matado a la persona equivocada, porque él era ese tipo de persona abusiva que lo haría. De todos modos, las manchas de sangre nunca se quitaron del todo de la alfombra y era un recuerdo bastante espeluznante. Nunca atraparon al asesino, así que vivir allí siempre fue espeluznante. Los vecinos hablaron y sospecharon del marido de unos obreros que habían hecho obras en la casa unos días antes, ya que no había señales de que hubieran forzado la entrada, pero no sentenciaron a nadie. Un día, poco después de que mi madre se hubiera mudado a la casa, un adolescente llamó a la puerta, mi madre preguntó quién era y él dijo que era un vecino y le preguntó si podía prestarle una taza de azúcar. Ella no abrió la puerta, se limitó a decir que no tenía y no le dio importancia. En fin, 23 años después, abrieron algunos casos sin resolver y se encontró al asesino. Era aquel chico de la vecina, de 15 años entonces, y confesó que había entrado en la casa pidiéndole a la señora que le prestara una taza de azúcar. Si mi madre hubiera abierto la puerta, probablemente también la habrían matado. Me mudé a una casa compartida y mi compañero de piso me dijo que la mitad de la casa se había quemado y había sido reconstruida, siendo visitada por el fantasma del anciano que murió en el incendio. Nunca tuve ninguna experiencia con el anciano, pero cuando estaba medio dormida sentía claramente que un gato o dos saltaban a mi cama, se posaban y ronroneaban. Ocurría a menudo, era bastante relajante y no me importaba. De vez en cuando oía el golpe característico de un gato saltando de la cama, pero ni siquiera teníamos un gato. Una vez en esa casa, pero en un dormitorio diferente, tuve un sueño lúcido aterrador en el que una zarigüeya barra mano barra garra parecida a la de un gato salía del interior de mi cama, arañándome el muslo. Me dolía tanto que pensé que me estaba cortando mientras dormía, pero me desperté ilesa. Meses después me mudé y me reuní con el casero, que vivía unas puertas más abajo, para devolverle las llaves, entre otras cosas. Le dije algo así como, ¿debió de ser terrorífico cuando se quemó la casa y murió el dueño, estaban viviendo aquí en ese momento? Me dijo que no, que el dueño estaba perfectamente bien y que simplemente había mudado. Sin embargo, sí que tenía una docena de gatos y varios de ellos murieron en el incendio. Estoy bastante seguro de que compartía mi cama con gatos fantasmas. No estoy seguro de si esto tiene que ver, pero he tenido un par de sueños lúcidos en mi tiempo y siempre han sido increíblemente aterradores. Cuando estaba en los primeros años de secundaria, probablemente entre los 12 y los 14 años, mi madre me pidió que llevara una bolsa de azúcar a casa de mi vecina mayor, que nos había prestado azúcar el fin de semana anterior. Como era un poco malcriado, no quería llevarlo porque no me apetecía relacionarme con nadie. Pero lo hice de todos modos. Me planté en la puerta de mi vecina, puerta con marco de madera y cristal transparente en el centro, y llamé a la puerta. La vi caminando por el pasillo hacia la puerta y decidí que realmente no me apetecía charlar, qué maleducado por mi parte, pero en fin. Así que dejé la bolsa de azúcar en el escalón de la puerta y me fui a mi casa, sin decirle nada a mi madre sobre irme sin charlar con la vecina. Tres días después, mi vecina aparece por casa y nos pregunta si hemos notado algo extraño en su casa en los últimos días. Naturalmente, mi madre acabó hablando sobre mi visita y sí, acabé soltándolo todo. Tuve que explicar cómo groseramente dejé el azúcar y cómo salí pitando. La vecina continúa explicando que hace tres días saltó su alarma y robaron en su casa. Había estado en el extranjero y se olvidó de avisarnos. No era ella la que caminaba por el pasillo hacia la puerta principal, sino las personas que robaban en su casa. A veces tu intuición te habla de maneras extrañas, pero ese día simplemente no quería hablar con nadie y todavía pienso en lo afortunada que soy de haberme largado cuando vi esa figura caminando por el pasillo. ¿Quién sabe lo que podría haber pasado? Cuando tenía unos 11 años estaba en el entrenamiento de béisbol y, por alguna razón, el entrenamiento terminó antes de tiempo, así que tuve que esperar en el parque a que mi abuelo viniera a recogerme. Al final tuve que esperar solo durante unos 30 minutos porque no tenía móvil para llamar y decirle a mi abuelo que el entrenamiento había terminado antes. Recuerdo que estaba sentada en los columpios cuando un hombre adulto, de unos 30 o 40 años, vino y se sentó a mi lado. Me preguntó si me conocía, le dije que no y me dijo que debía de tener una de esas caras bonitas que hacen que cualquiera me sienta distinguida. Recuerdo que me sentí feliz por el cumplido y seguí hablando con él. Al final, me dijo que llevaba su coche y que podía llevarme a casa de mis abuelos para que no tuvieran que preocuparse de recogerme y para que no tuviera que esperar más. Como tenía 11 años, no le di importancia y me subí al coche del desconocido. Por suerte, mi abuelo apareció justo a tiempo y recuerdo que vi su coche y salté a su lado. El desconocido se marchó sin hablar con mi abuelo y eso fue lo último que supe de él. Es un recuerdo muy vivo para mí y a menudo pienso en lo que me habría pasado y en lo diferente que sería hoy si mi abuelo no hubiera aparecido cuando lo hizo. Tendría 11 o 12 años. Recuerdo que en nuestro patio había un poste de teléfono. Un electricista estaba trabajando en él y necesitaba tener acceso a nuestro patio trasero durante un par de días. Una de las noches, mi mejor amiga se quedó a dormir y estábamos en el fuerte que habíamos hecho en mi habitación. Estaba mirando hacia ella, apartada de la puerta de mi habitación, y ella se sobresaltó y soltó una especie de grito chillido desganado. Me dijo que por una fracción de segundo le pareció ver la cara de un hombre asomándose entre las sábanas a través de la entrada de nuestro fuerte. Los dos pasamos el resto de la noche muy asustados, pero al final nos quedamos dormidos. Al día siguiente, mi familia se dio cuenta de que faltaban dos de las motocicletas que guardábamos en la parte de atrás, y poco después mi padre reconoció al electricista en la lista de los diez más buscados de Sacramento. Estoy bastante seguro de que esa noche fue la noche en que robó los patinetes y debió de entrar en casa por la puerta de atrás e irse o algo así cuando se dio cuenta de que estábamos despiertos. Estaba acampando en el desierto de Simpson en un viaje de varios días. Era un lugar muy remoto, no habíamos planeado parar en este punto, pero se estaba haciendo tarde y uno de los remolques había pinchado una rueda, así que decidimos repararla y dar por terminado el día. Al ser tan remoto no hay señales de nada, pero según nuestro mapa el terreno en el que estábamos era militar, quizás para entrenamiento y esas cosas. No le dimos mucha importancia en ese momento, pero me arriesgaría a decir que no deberíamos haber estado allí. En cualquier caso, contribuyó a la sensación de inquietud, lejanía y desolación de la zona. Recuerdo que después de cenar nos pusimos a mirar las estrellas, había muchos meteoritos y satélites zumbando, era fantástico. Recuerdo que vi un satélite moverse muy despacio, mucho más despacio que los demás. Entonces me fijé en otro, no muy lejos de él, que se movía muy despacio en la misma dirección. Lo señalé al grupo y todos estuvimos observando cómo estos dos satélites lentos casi se seguían el uno al otro. Entonces, el primero giró bruscamente a la derecha y todos nos quedamos estupefactos. El que iba detrás hizo lo mismo y continuaron siguiéndose antes de girar de nuevo. Realmente me impactó, no podía explicarlo en ese momento. Y era tan extraño que no tengo ni idea de lo que era. No soy de los que prestan mucha atención a las conspiraciones, los extraterrestres o cosas por el estilo, pero sin duda me molestó. La única conclusión lógica a la que puedo llegar, y me ayuda a dormir un poco mejor por las noches, es que eran satélites geoestacionarios cambiando de altitud u órbita. Aunque no soy un experto en temas aeroespaciales, es lo mejor que se me ocurre. No tengo ni idea de lo que vi esa noche. Cuando estaba en tercero de primaria, me quedaba solo en casa con mi abuela tetrapléjica desde que salía del colegio hasta que mi madre volvía a casa. Un día suena el teléfono, contesto y la voz de un hombre desconocido me dice hola, mi nombre, ¿acabas de llegar del colegio? Le digo que sí y le pregunto, ¿quién es? En vez de contestarme, empezó a preguntarme cosas como, ¿te tocas a menudo? ¿Te gusta mirar a las chicas? Estando en tercero de primaria por supuesto dije, no, y colgué bastante rápido. Se lo conté a mis padres, pero no pasó nada. Hasta el día de hoy me pregunto quién era, cómo sabía mi nombre y mi dirección. Esto fue en un teléfono fijo alámbrico, sin identificador de llamadas. Cuando tenía 10 años, vivía en medio de una zona rural de Alabama. Teníamos unos vecinos un poco raros. Como éramos niños curiosos, mi amigo y yo un día seguimos a mi vecino, a su hijo y a su hija cuando salieron de su casa y se adentraron en el bosque. Conocía muy bien la zona porque en aquella época los niños podían vagar libremente hasta que se encendía el alumbrado público. En fin, lo seguimos durante unos 3 kilómetros, a través del bosque, atravesando un viejo cementerio y bajando por una vía férrea. Se detuvieron en un claro junto a las vías y mi amigo y yo nos escondimos frente a ellos y miramos. Empezaron a cavar, a sacar huesos y a meterlos en un cubo. Nos asustamos y salimos corriendo. Se lo conté inmediatamente a mis padres, pero no me creyeron. Tengo 32 años y recuerdo claramente ese día. Edición. Me olvidé de volver a esto. He tenido algunos cambios importantes en mi vida últimamente. No esperaba que esto tuviera tanta respuesta. Gracias a todos. Después de leer los comentarios, me gustaría añadir. Esto sucedió en el condado rural de Talladega alrededor de 1999. El padre del vecino no era alguien que uno esperaría que tuviera un diploma de instituto a primera vista. Recuerdo que a veces no era muy amable con sus hijos. Después de pensar más acerca de mi niñez, lo más extraño de todo fue que nunca vi que tuvieran ninguna mamá. Una vez más, estos son solo memorias mi yo de 10 años. Estoy bastante seguro de que casi me secuestran cuando era niño. Tenía 10 años cuando volvía a casa del colegio y una pareja de ancianos que pasaba en coche se paró y me preguntó por una dirección. Buscaban la calle hacia la que yo caminaba, así que les indiqué esa dirección. A pesar de que mis indicaciones eran muy claras, ambos actuaron confusos y me preguntaron si podía entrar en el coche y guiarles hasta allí y luego me llevarían a casa. Les dije que estaba bien, que mi casa estaba aquí mismo, mentí. Me estaban presionando mucho y estaban siendo excesivamente amables al querer llevarme a casa. Me dio una sensación muy rara en el estómago. Así que fingí que caminaba hacia una casa que no era la mía y se marcharon. Hace años vivía en una casa de pueblo y una noche estábamos solos, mis compañeros de piso y yo con dos perros. Los perros empiezan a volverse locos más o menos un minuto y entonces se calman. Salgo y miro a mi alrededor pero no veo ni oigo nada. Era un barrio muy seguro, tranquilo y sin incidentes. Pensé que los perros habían oído a un animal o algo así. Me fui a la cama y por la mañana abrí la puerta para ver un enjambre de policías en la casa de detrás de la nuestra. Resulta que el vecino asesinó a su mujer con una sartén. No sé si eso fue lo que oyeron los perros, pero ojalá hubiese tenido algún tipo de instinto para llamar a la policía o algo así. Lo que me da escalofríos es que el tipo siempre era tan dulce con los cachorros cada vez que mi compañera de piso o yo los paseábamos. Tuve un acosador en la universidad. Tuve que cambiar de dormitorio y de edificio cuatro veces en mitad de la noche. Mis amigos me ayudaban a llegar a mi dormitorio fingiendo que íbamos al de ellos y asegurándose de que no hubiera nadie cerca cuando girábamos hacia el mío. Encontró dos de los dormitorios y dejó notas en mi habitación. Han pasado más de 11 años y vivo en un estado completamente distinto, pero de vez en cuando tengo la sensación de que me vigilan y me entra el pánico. También tuve brevemente un acosador en la universidad. Lo conocí en Tinder y tuve una cita realmente mala en la que me dijo que, de hecho, había mentido sobre su nombre y edad, así que me asusté y terminé la cita. Un par de días más tarde me fui de mi apartamento debido a algunos problemas de compañeros de cuarto y estuve viviendo en mi coche antes de que la universidad me dise un dormitorio. Un par de días después recibí una llamada de uno de los compañeros de piso antes mencionados diciendo que un tipo me había dejado algo a las 8 de la mañana. Este tipo vivía en el centro de Nueva Jersey y yo iba a la universidad en Nueva York. Hizo el viaje para darme una copia impresa bien usada de un álbum que había mencionado que me gustaba, supuestamente su álbum favorito de su colección personal, un dibujo nuestro, me puso pechos de anime desproporcionados, parecía la idea que tenía un niño de 13 años de una mujer sexy y me escribió una carta larguísima, cuyo resumen era, si yo no puedo tenerte nadie puede. Por suerte, ya no vivía en ese apartamento, pero ese día, después de clase, le vi esperando delante de mi coche en el aparcamiento de la universidad. El mismo coche donde vivía. Me largué de allí muy rápido y se lo dije a la universidad, que para empezar es por lo que me dieron la habitación. No paraba de mandarme mensajes y yo no dejaba de bloquearle, debió de hacerse 15 cuentas nuevas en redes sociales antes de que se le metiera la idea en la cabeza. Todavía tengo miedo de ir al centro de Nueva Jersey porque tengo miedo de encontrarme con él y de que me siga a casa. Solía pasar mucho tiempo paseando por los bosques y campos que hay junto a la casa de mi madre y un día me fijé en un sendero que no había visto antes. Estaba escuchando música y seguía por el sendero a medida que los árboles se hacían más densos, se notaba que ya no solía haber gente caminando por allí, creo que era más bien un sendero de barro y gaba. En este punto me encontraba en lo más profundo del bosque, no había visto a otra persona en mucho tiempo y estaba a la sombra de las hojas de los árboles. No sé qué me hizo darme cuenta al principio, pero me pareció oler humo. Me detuve en el sendero y a unos 5 metros a mi izquierda entre los árboles había un pequeño fuego que obviamente había sido apagado a toda prisa, todavía ardían brasas y humo por lo que había sido hecho solo unos momentos antes. Me di cuenta de que no había nadie cerca y que quien hubiese apagado el fuego estaba escondido entre los árboles. Nunca había sentido la necesidad de correr tanto como lo hice en ese momento, enseguida retrocedí por donde había venido y no miré detrás de mí hasta que estuve de vuelta en el área principal del bosque con gente alrededor. Nunca sabré si estaba paranoico y no era nada o si evité algo malo ese día, jaja. Mi madre solía empezar a trabajar como a las 3 de la mañana y se levantaba a eso de las 2 o 2 y media a tomarse su cafecito. Me despertó el ruido así que me levanté y fui a verla. Ella bromeó diciendo que había oído algo fuera y yo, siendo un poco gracioso, abrí las persianas de par en par para burlarme y me encontré con un tipo de pie mirando fijamente a nuestro salón. Ya era bastante espeluznante de por sí, pero lo que se me quedó grabado fue el hecho de que no corriera ni reaccionara durante lo que me pareció una eternidad. Mientras corría a buscar a mi padre y a mi hermano, él se quedó allí de pie y se marchó lentamente. Cuando estábamos eligiendo casa, fuimos a una casa grande rodeada de un paisaje bastante denso en la fachada. Arbustos a la altura de los muslos y cosas así. Nos reunimos con nuestra agente inmobiliario y caminamos por la casa durante una hora más o menos, luego nos reunimos en la puerta principal y charlamos un poco sobre lo que nos gustaba, etc. Habíamos aparcado cerca de unos arbustos y la agente inmobiliaria, una mujer muy bajita, había aparcado en la entrada. Mi marido y yo volvimos al coche y continuamos la charla mientras la agente inmobiliaria se marchaba. De repente, a unos dos metros de la puerta del copiloto, un hombre salió de entre los arbustos y entró en la casa. No nos miró ni dio señales de habernos visto. Llamamos a la agente inmobiliaria, que a su vez llamó a los propietarios, quienes dijeron que era su hijo y que en realidad no quiere que vendamos. Terminamos no comprando esa casa y salió del mercado poco después. Todavía me pregunto qué demonios hacía escondido entre los arbustos y me alegro de que la gente se fuera antes que nosotros. Nunca cuento esta historia porque suena falsa. En 1996 vivía en una ciudad del norte de Canadá trabajando en las plataformas petrolíferas como obrero de bajo nivel. Tenía 20 años, acababa de empezar y vivía de sofá en sofá. Una vez, un amigo me ofreció una habitación sin ventanas en el sótano de la casa de su madre, en un sótano sin acondicionar. Su madre era discapacitada y él y su hermano se encargaban de la casa. Me instalé allí con un colchón de segunda mano, una pequeña televisión y un ventilador. Siempre me había considerado un tipo duro, salía mucho de fiesta, peleas, estupideces de macho como esas, así que no era un joven tímido. Bueno, después de un tiempo viviendo en aquella habitación, empecé a oír cosas. No gemidos o golpes fuertes ni la casa, moviéndose ni nada por el estilo, lo que oía era una risita suave y siniestra en mi oído, como si alguien me susurrara una carcajada. Una y otra vez. Pensé que me estaba volviendo loco. Había una estantería de libros en la que guardaba un montón de mis libros favoritos, que no paraban de caerse. Subía al baño y cuando bajaba, aún sabiendo que nadie había bajado en lo que tardaba en ir y volver del baño, mis libros ya estaban en el suelo. La cosa se puso tan fea, con el ruido de las carcajadas, que una noche, como buen tipo duro, subí y le pregunté a mi amigo si podía dormir en el suelo de su habitación. Recuerdo que me sorprendió porque no se burló de mí. En este pueblo, divertirse era ir a un club de striptease y luego darle una paliza a alguien en la nieve. Al día siguiente, me dijo Brent, tampoco podía dormir allí, se mudó muy rápido. Brent era su primo, un tipo al que conocía casualmente. Así que fui a buscarle, siempre estaba en primera fila en el club de striptease en sus días libres. Me miró con ojos muertos y me dijo. Sí tío, esa habitación está jodidamente maldita. Volví a esa habitación solo para trasladar mi mierda, acabé compartiendo piso en un parque de caravanas con otro colega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!